Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de IPC, ¿no?, y tasa de inflación, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que los datos de un país son los siguientes. ¡Suscríbete al canal! Aquí sería el tipo de bien, aquí precios de año 2018, precios de año 2019, precios de año 2020, vamos a dejarlo ahí. Aquí el tipo de bien A, el B, el C y el D. Entonces aquí, por ejemplo, pues yo voy a poneros la guazulilla. Esto sería el 50%, el 30%, el 10%, el 30%, estoy un 30%, ya estoy dejoso en un blanco. Aquí dejaré lo blanco, que sería 110, 105, 103 y 107. Y aquí, por ejemplo, 98, 95, 90 y 104, por ejemplo. Entonces, ¿yo voy a dejarlo así? Entonces, everybody, todo el mundo, en el año 2020, 98. Todo el mundo tiene que saber que, voy a ponerlo en rosa, aquí son 50 y 30, 80 y 10, 90. ¿Cuánto hay esto? 10%. Y todo el mundo tiene que saber que aquí, esto que falta, ¿cuánto hay es? 100. 100, 100 y 100. ¿Por qué? Porque el año base va a ser el 2018. ¿Vale? En el año base, todos los precios son iguales a 100. ¿Vale? Entonces, empiezo y digo. IPC del 2018. Pues sería 0,5 por 100, más 0,3 por 100, más 0,1 por 100, y más 0,1 por 100. Y estos son 100. El IPC, el IPC del primer año siempre hay 100. Un índice, el primero de todos, siempre hay 100. ¿Vale? Luego, luego, el IPC del 2019 sería 0,5 por 110, que es el precio del año 2019, ¿no? Esto que está aquí sería por 110, más 0,3 por 105, más 0,1 por 103, y más 0,1 por, como ves aquí, 107, ¿no? ¿Alguien lo calculó? No lo calculó. ¿Por ahí atrás? 107,5. Y el IPC de 2020, pues sería 0,5 por, aquí la cantidad 98, más 0,3 por, vamos aquí, son 95, más 0,1 por, vamos aquí, son 90, y por, perdón, más 0,1 por 104. Y sale, ¿noventa y qué? 96,9. 96,9. Vale. Entonces, una vez que tenemos los IPCs, calculo la tasa de inflación. Y la tasa de inflación, acordaros que la fórmula de la tasa de inflación, y es siempre, el IPC del último año menos el IPC del año que consideramos base, partido del IPC del año que consideramos base y por 100, ¿no? Entonces, la tasa de inflación de 2019 respecto a 2018, porque la 2018 con 2018 no la vamos a calcular, porque va a salirnos cuánto, 0, ¿vale? La falta calculada, ¿eh? Bueno, pues sería, ¿cuánto llega el IPC del 2019? 107,5 menos 100, partido de 100 y por 100. Y esto sale un aumento de 7,5 por 100, que llega más que moderada, pero no llega a el límite siguiente, ¿no? Entonces, con dejarlo que llega el 7% nos queda. Y luego tenemos la tasa de inflación de 2020 respecto a 2018, que llega 96,9 menos 100, partido de 100 y por 100, que llega un menos 3,1 por 100, debe salir. Luego esto y una deflación. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Y también si te lo puedes decir que calcules, por ejemplo, la del 2020 respecto a 2019? Podría, pero no te la voy a pedir. Voy a pedirlas siempre respecto a años base. Vale, respecto a años base. ¿Y esto y eso no lo que entro, la de tránsito? Sí. ¿Y en la FI que si no te ha dado? Estos dos temas, ¿no? No, bueno, ahí luego el ejercicio aquel que os puedo poner de lo que era la creación del dinero bancario, que acordaros que yo digo, por ejemplo, vamos a pasar a loco. Pero si la fórmula de la creación del dinero bancario, ¿no? Si os digo, si se crea, si un país o una economía crea 100.000 euros y la tasa de reservas, o el coeficiente de reservas, igual al 10%, bueno, pues hacer los primeros tres bancos con sus clientes correspondientes, había que dejar, bueno, pues si yo creo 100.000 euros y va al banco A, pues acordaros que el banco A, una parte dejada en la reserva, que aquí el 10%, que serían 10.000 euros, ¿no? 10.000 euros quedarían en reserva, y quedarían 90.000 que da a un depositante, o a un cliente, o a una persona, ponemos depositante, persona, lo que queráis poner, ¿no? Paisano, paisana, igualdad. Entonces, este a su vez, llévalo a un banco B. Y el banco B, el 10%, que serían 9.000, déjalo en la reserva, y 81.000, 81.000, las daría a otro, y así sucesivamente, ¿no? Y luego, el total del dinero de esa economía. Pues acordaos que yo siempre, el total del dinero sería el dinero creado inicialmente por la inversa del coeficiente de reservas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué sería? Pues sería 100.000 por 1 partido de 0,1. Esto sería, ¿cuánto? Un millón. ¿Vale? ¿Por qué tan peligroso el tema del dinero financiero? O sea, del jugar en bolsa y estas cosas. Porque recordad que decíamos que dinero físico, dinero real en el mundo, o en cualquier economía, y en torno al 2-3%, lo demás que todo virtual, ¿vale? O sea, el dinero que cada uno de vosotros tiene en bolso, respecto al dinero que pueda tener en la libreta, pues, ¿vale? Esa ye, una... Pues imaginaos a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso cuando se juega en bolsa y se hacen estas cosas, es tan peligroso, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, ¿de 5 minutos? Vale, entonces... Bueno, voy a cerrar aquí esto...